Hola mis amigos de YouTube, hoy vamos a jugar Plantas vs Zombies Garden Warfare Vamos a ver dónde estamos con las conexiones Pero después no me digan que juego solamente shooters Este es otro shooter, pero más kawaii Voy a aprovechar de probar el micrófono, ojalá que suene bien Si no, se va directo a la basura Ah, me quedo aquí a multijugador Derrota por equipos Bien, encontró el tiro Voy a empezar a subir pequeños lapsos de juegos de gameplay Para que compartamos un poco Los estilos de juego y las Y las diferentes etapas Que podemos jugar Por lo general siempre juego online Y a rato, así que Es lo que voy a empezar a subir, solo juego online ¡Vamos! 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 Me gustó mucho la versión que Que sacaron de este juego ¡Vamos! 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 La encuentro... Super Entretain... ¡Ah! Me mata Super Entretain Me parece perfecto Que habían... Eh... Sacado la versión... Una versión shooter de este... De este juego Que era como... Popular para... Los tablets Todos los... Dispositivos móviles Como los celulares Y ese tipo de cosas Creo que hayan hecho esto Para la consola No encuentro lo muy bueno No, 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 no Baja... Toma... Oh... Que palapatad Cualquier minuto... Quieren ensarraje con energía... Eso es... ¡Bueno, bueno, bueno! Ay... China flor Una florechilla Pero aquí es la arma de gracia Bueno, la idea obviamente es ir haciendo las misiones que aparecen en el costado derecho de la pantalla Para que uno pueda ir subiendo de nivel con su personaje Pero en realidad a veces yo no pesco porque me cuesta subir Y de repente las partidas están media difíciles así que igual cuesta Por ejemplo ahí limpiar el camino, derrota 3 macetas con el ZPG No sepa de esa parte tuvo que revivir 5 compañeros Son desafíos que uno va tratando de hacer Patapum No va a aparecer menos Mateo A ver quién Mateo No, parece que no está Pero por qué Debería que se ha activado El chat Derrota 3 lanzagisantes Vamos a ver ¿Cuál es el lanzagisante? Ah, no puede ser, me mató la papa ¿Eso no son los lanzagisantes? Los lanzagisantes Los lanzagisantes No, déjaleee ¿Pero por qué? Capturé todo el objetivo en jardines interesados Pero tengo que jugar ese otro estilo de misión No, otro estilo de juego Lo malo de este juego es que tiene muchos bugs O muchos errores en el mapa Pero es que es entretenido igual de repente para jugarlo Así que igual les recomendamos Lo que me gusta es que siempre al azar es el tema de si uno es planta o zombie Así que por una parte es bastante titanio No, 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 no Pero ¿Por qué? Podría tener un botón para cuchillar Oh, el botón de pánico Eso sería bueno Eso lo agregaría yo Un botón cuando estáis los pies muy encima Quería apretar luego para sacarte lo que vi Y apretáis botón de pánico Y ¡pah! Vega su cuchilla Ups, venga la cuchilla, no sé y nos salió el de frente fraser pero por qué mira maldita no, 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 no el respawn es lejísimo casi me tira afuera el mapa bueno, nos ganaron pero como pueden ver es un juego entretenido recomendado todo el rato y eso, sí, eso sí, muy bien porque hay muchos gringos hablando locuras por ahí nos veremos un otro jueguito por ahí que estén muy bien chau, chau